El RTO se realiza para todos los vehículos de índole particular que circulan en la vía pública. Todo vehículo, una vez que se venció el RTO que trae de fábrica, que aquí en La Rioja es por 3 años, una vez que se vence ese RTO, tienen que empezar a hacerlo anualmente todos los vehículos, todo auto que circule en la vía pública. Por más que sea un auto viejo, que sea modelo 20, si está circulando en la vía pública, tiene que tener el RTO al día. Perfecto. ¿Los costos varían de acuerdo al vehículo? Los costos varían de acuerdo al tipo de vehículo. Si son vehículos sedán o rural, que es el común de auto, ese tiene un costo de 330 pesos. Y los que son pick-up, furgón, 4x4, que son vehículos más grandes, esos tienen un costo de 400 pesos. ¿Qué es lo que se revisa en el RTO? En el RTO se controla todo lo que es la medida de seguridad del vehículo. Se controla el alineado, las cubiertas, se hace una revisión visual de lo que es el parabrisas, que tiene que estar sano el cristal. Que tenga los espejos retrovisores, los paragolpes en su lugar. Y luego la maquinaria va a controlar todo lo que es frenos, amortiguadores, luces, tren delantero, emisión de gases. ¿A partir de qué horario la gente puede venir, traer el vehículo? Nosotros estamos en dos horarios, por la mañana de 8 a 13 y de 16 a 20 por la tarde, y los días sábados de 8 a 13. De 8 a 13. Así es. Perfecto. Ahora, la gente en la Rioja, ¿es de venir a traer el vehículo o no se ve esto? No, no, sí, está viniendo. Está viniendo a hacer la revisión. Por suerte la planta nuestra está funcionando a full con las dos líneas que tiene. Así que no hemos tenido demora hasta ahora. Pero sí, está viniendo un flujo más alto de gente de lo que venía antes. A partir de los controles que están haciendo, ¿no ahora? Exactamente. No lo quería decir tan así, pero es cierto. Sí, somos todos hijos del rigor. Hasta que no nos apretan un poquito, no aflojamos. Pero no, ahora está entrando en conciencia la gente. Y mucha gente ya antes la había hecho, la RTO, sin que le estuvieran obligando a hacerla, digamos. Ya lo habían hecho por voto propio, por sentirse más seguro en el vehículo.